Hola a todos, soy Luigi Gratton, vicepresidente de educación nutricional de Herbalife, y hoy vamos a mezclar un poco al hablar de otra manera excelente de aumentar su ingesta de proteína. Como ustedes saben, la recomendación diaria en Estados Unidos es de unos 90 gramos de proteína para los hombres y 65 de proteína para las mujeres. Un batido típico de Fórmula 1 Shake aporta 9 gramos de proteína y 18 si se le agrega leche. Voy a enseñarle otra manera de aumentar su ingesta de proteína ahora con nuestro Protein Drink Mix. Combinaré un delicioso Fórmula 1 Shake con el Protein Drink Mix. Recuerde, el Fórmula 1 me dará 9 gramos de proteína. El Protein Drink Mix aporta 15 gramos. Significa que prepararé un batido con 24, así es, 24 gramos de proteína. Entonces son dos medidas de Fórmula 1 y dos de Protein Drink Mix con agua y hielo para obtener 24 gramos de proteína. Lo maravilloso de esto es que, número uno, obtengo más proteína que con solo agregar leche. Número dos, no tuve que ir a la tienda a comprar productos lácteos porque estoy mezclando con agua y hielo en lugar de leche. Y número tres, no necesito refrigeración adicional para guardar la leche. Ahora tengo un delicioso batido de proteína que me ayudará a sentirme satisfecho más tiempo. Así que mezcle Protein Drink Mix en su batido Fórmula 1 Shake. Pruébelo hoy. Le encantará.